En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Muy buenas tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para vendarles toda la información de la mañana. En Brotos Masos te tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Joven baleado recibió un disparo en la cabeza, su familia exige justicia, el supuesto autor sería su amigo. Comerciantes reubicados, quienes vendían en la zona de la rotonda del Plan 3000, estarán ahora en el mercado por venir. Exigen luminarias, las vecinas de la carretera al norte denuncian que el alumbrado público de un tramo no funciona hace más de un mes. Tres detenidos, mototaxistas de los lotes, capturaron a supuestos asaltantes y los entregaron a la policía. Atraco a camión repartidor, el hecho ocurrió en julio, hay dos personas detenidas que tienen antecedentes penales. Cierran un spa, el CEDES lo clausuró tras la realización de una lipoaspiración a una joven que se encuentra en coma. Aprobación del aborto, el vocero de la Iglesia Católica asegura que es una violación a la Constitución y a la voluntad ciudadana. Estampida en Bombay, 22 personas murieron y otras quedaron heridas luego de una estampida en una estación de Ténes. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.